Casi miro de duro Casi miro de duro La casa de Pepe fue y dijo Pepe, dame lo que necesito Y sin pensar él empezó a cocinar la yuca Ni el fogón, la sazón de Pepe no le gustó Y con apuros se marchó En busca de una buena sazón Pa' casa de Camilo el trecho Dicen las mujeres que Camilo cocina la yuca más sabrosa Marita quiere probarla A ver si su yuca rellena Lo que necesita 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 Ay papi, pero por favor Lo que necesita Dame lo que necesito Es que me muero sin tu yuca Lo que necesita Lo que necesita Ay, dame tu yuca papi Yo pongo mojito Lo que necesita Lo que necesita La yuca más sabrosa Me perece Dame tu yuca rellena Me perece Cinta McDonald's Bebid ¡Suscríbete! ¡No te . Just G